¿Qué es el compromiso de los 11 presidentes? Bueno, que los 11 estén alineados de la misma forma, pensando igual y unidos como estamos, ¿no? Porque siempre hubo una diferencia, cuando se votaba no el 100% se votaba a favor, bueno, y ayer en todo lo que pasó estuvimos plenamente unidos y al 100% convencidos de lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Mucha irregularidad les sorprende? La verdad que, bueno, que el dolor más grande que nosotros tenemos es un poco, digamos, que nos habían dejado de lado a las asociaciones con los clubes, o sea que ya la comunicación era directamente desde la CAV o desde la federación con los clubes y ya las asociaciones ya no pertenecíamos más que para organizar los torneos asociativos y cuando había un problema que nosotros sí hay, o sea, hablemos con los clubes y que seamos parte, pero si no, no teníamos ningún, ya hace un año que estamos medio desvinculados de todo lo que es, digamos, la parte organizativa o el manejo de dinero o el tema de los seguros, bueno, muchas, muchas cosas que estábamos viendo que no se estaban haciendo bien, ¿no? Edgar, volviendo a la asociación, mucho trabajo, nueve siguen en el federal, la 1-19-9 sigue avanzando, están jugando los más chicos. Sí, la verdad que estamos contentos porque, bueno, también más allá de lo que pasó ayer a nivel federativo, en la asociación se está trabajando, bueno, se arrancó con 13 clubes, donde nosotros arrancamos, eran, perdón, 11 clubes y arrancamos con 8, este año 5-4 eran 3 más, tenemos 8 equipos de primera jugando lo que es el asociativo, bueno, como decís vos, 9 de julio clasificó para octavo de final en la U15, que bueno, que ayer mismo, después de todo lo que pasó en la federación, hicimos el sorteo, porque lo que dijimos es continuar con el basque, que no se caiga el basque, y ahí nomás hicimos el sorteo para que se juegue el provincial, perdón, y a U15 le tocó contra Bolívar en octavo de final, y a 9 de julio en la U19 le tocó contra Atenas de Córdoba. Así que bueno, es continuar trabajando, los veteranos también todo un éxito, con 12 equipos, bueno, ya encaminados, falta la última fecha de la parte regular antes de empezar lo que son los play-offs, donde se van a hacer dos torneos que terminen el 2 de julio, y a fin de julio arranca ya el segundo torneo de veteranos. Bueno, que sea con éxito esta nueva gestión, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!